Son 25 proyectos de vivienda los que están presentes en Plaza Lincoln en Moravia. Principalmente tenemos lo que son condominios verticales, pero hay también casas residenciales o condominios horizontales. También hay algunas opciones de lote para las personas que prefieren comprar lote y construir su casa a su gusto. Y para la zona de playa también son casas principalmente. Lotes y casas desde los 30 millones y entidades bancarias con ofertas de financiamiento. Son lotes un poco más grandes en la zona de Heredia, que rondan tal vez los 30 millones de colones. Heredia es una zona muy cara, de alta globalidad en el país, entonces los lotes son un poquito más caros. Pero las casas sí tenemos de 35 millones, digamos, en diferentes zonas del país. Esta feria se mantendrá este viernes hasta las 9 de la noche. El sábado se realizará desde 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Y el domingo arrancará desde las 10 de la mañana y cerrará a las 8 de la noche. Y el domingo arrancará desde las 10 de la mañana.